¡Cínico, mentiroso, hipócrita, descarado! Francesca por fin descubrió con qué delincuente estuvo casada. Esto ya no tiene solución. Pero el odio y el dolor no serán buenos consejeros. ¡Maldito! ¡Mil veces maldito! Un arma cargada. Una mujer engañada. Cualquier cosa puede pasar. No te pierdas este infartante capítulo de Al Fondo Hay Sitio. En América. Al Fondo Hay Sitio.